Baby, I'm a party Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un grata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte Si tú no, yo no te mamas El culo, pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa